Vivan mis abuelitos, vivan mis adultos mayores y el día de hoy tenemos aquí a un conjunto de sabios, de gente que ha vivido durante muchos años, de gente que se ha roto la madre, por muchos años para sacar a sus hijos, para sacar a sus nietos, para sacar lo mejor, para ser nuestro presente. Nos encontramos en la colonia Los Ángeles, municipio de Tuxtla Gutiérrez y el día de hoy se encuentra con nosotros, ¿cuál es su nombre madre? Carmen. Carmen, ¿qué edad tiene, Marichulá? Setenta, setenta y tantos. Jefe, ¿usted qué edad tiene? Tengo setenta años, estoy caminando de setenta. ¿Originario de aquí? No, de Aguacatenango. Aguacatenango, ¿dónde queda? Municipio de Veneciano Carranza. Donde sacan machete, donde utilizan machete. Donde hacen plantón, donde tapan camino. Donde se roban el agua de los canales. ¿Usted de dónde es, Marichulá? Yo también. ¿En Aguacatenango? Sí, en Abacatenango. ¿De dónde es usted, Marichulá? Digo, este, camarada. ¿Dónde? ¿Dónde? Chilán, voy a cumplir, voy a cumplir setenta y dos, voy a entrar sesenta y tres. ¿Setenta y dos o sesenta y tres? Sí, sí. Voy a cumplir sesenta y dos, voy a cumplir sesenta y tres. ¡Oh, ya, ya, ya! Más de municipio de Chilón. Chilón. Allá por Yajalón, por Bachajón. Madre Chula, usted creo que es la más roble, ¿verdad? ¿Qué edad tiene, Madre Chula? Setenta y cuatro. Setenta y cuatro. ¿Cómo se llama, Madre? María Cruz Hernández Díaz. ¿Originaria de dónde es? Y aquí, de Tuxla. Tuxla Gutiérrez, coneja de cien por el corazón. ¿Usted, Madre Chula, por acá vemos? ¿Cómo se llama? María Luisa Trujillo Cantoral. ¿Qué edad tiene, Madre Chula? Sesenta y siete. Sesenta y siete. ¿Usted, Madre Chula, qué edad tiene? Usted está joven. Tengo cincuenta y tres. Todavía se le ve la sombrillota. La energía. Madre Chula, ¿qué edad tiene usted? Tengo sesenta y uno. Voy a cumplir sesenta y un año enero. ¿También, también se ve bien? ¿Jóven? Yo soy de Guaquetepec, municipio de Chilón. Igual, el mismo municipio son mianos. Eso. Madre Chula, ¿usted de dónde viene? ¿De dónde es? Ahí es. Un municipio de Guaquetec. Un municipio de Chilón. ¿De Chilón? ¿También? También. ¿Vive aquí, en esta colonia? ¿Cuál? Madre Chula, ¿usted qué edad tiene? Setenta y cuatro. Setenta y cuatro. Ah, ¿ustedes entonces nos ganan? Ustedes setenta y dos, ¿verdad? ¡Ay! ¿Qué hay? ¿Se están dando? ¿Quién vive? Soy de Ucuilama, pero vivo aquí, en las granjas. Ah, ok. Madre Chula, vamos a hablar el día de hoy sobre la importancia que tienen nuestros adultos mayores en nuestra sociedad, porque siempre decimos, como dice mi abuelita, como dice mi abuelito, los abuelitos son los más sabios, los que nos regalan consejos. ¿Cuál es una frase que usted diga a sus nietos? Hijo, yo sé lo que te digo. ¿Alguna frase, algún consejo que le digas? Yo les doy consejo a mis hijos. ¿Qué consejo les digo? Para que ellos se porten bien. ¿Qué consejos? Te digo que se porten bien, que hagan pues lo que uno se les dice, para que no les vaya mal. ¿Cómo ve la nueva juventud de ahora? La juventud ahorita lo veo muy... todo cambió, ya no es igual como antes. Todo el descarriado de hoy haciendo... Sí, ya no obedecen, ya no... ¿Qué le pasaba a usted si no le obedecía a su mamá? Los pegaban. Nos agarraban a tablazos, ¿verdad? Sí, los pegaban. Por eso obedecíamos. Y como éramos obedientes, pues no hacíamos nada. Madre chula, usted... Cuéntame, ¿cómo fue su infancia? No tengo netas. No tengo eso. No tengo marido, nada. ¿Cómo fue su niñez? ¿Cómo fue su niñez? ¿Su niñez? ¿Su niñez? ¿Su niñez? ¿Qué? ¡Qué la duda pasa! ¡Qué la duda pasa! ¡Te tocó! ¿Cómo fue su hijo? ¿Cómo fue su hijo? ¡Qué la duda pasa! ¡Qué la duda pasa! ¡Qué la duda pasa! ¡Qué la duda pasa! A ver, a ver... Madre chula, usted... A ver... Cuénteme... Cuénteme un chiste. Cuénteme una frase... Un momento... Chistoso de su vida. Cuénteme. Yo trabajé en la montaña... Yo creo que... Yo trabajé en la montaña con mis papás... Desde... Allá de los... ¿Cómo le digo? Kilómetro... No, ¿cómo se llama allá? La coyota... Desde la coyota... Trabajé yo de joven... No... Trabajé yo de joven... Sí... ¿A qué edad? ¿A qué edad? No... Desde trece años... ¿A qué edad? Empecé a trabajar a los trece... A los trece... Quemaba yo carbón... Oiga... ¿Y a qué edad? A los veinticinco años... ¿Y a qué edad? No... No, no, no... Solís... No, no... Ven, ven, ven... A los veinticinco años... ¡Ah, yo estaba en la cuarta! ¡Ya estaba allá! ¡Ya estaba allá, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! Ya... con su marido en la luna de miel la primera Pero poco a poco ya voy a ser un hombre más todavía. La Manuela, la Manuela, ni la Shakira, ni la conocía yo todavía. Y va también papi, mira, yo sufrí mucho, yo sufrí mucho, es mi hermana, a mis hermanos, mira, crecieron ellos grandotes, pero era yo más pequeño, yo era el más varón, me sacaron a trabajar a mis padres, a mi hermanito, pues me quedé chaparrita, pero mi hermano, cargamos de leña todo, madrugamos a la vez de la mañana, te molé caña todo, adiós. Estaba hablando, estaba hablando con él, por favor. Bueno, pátame, pátame. Me dijo a mi papá, ¿qué era esto? Ya era yo pequeño, íbamos, íbamos al monte, son tres horas, caminado de lona, era yo pequeño, vamos a tomar pozol, dice, allá no hay comida, pozolito, verdura, y termino a tomar pozolito. Te quiero mucho mi hijito, dice, era yo el neque varón, y me quería mucho, dibujó en tu padre. ¿Y si no obedecía, qué le hacía a su papá? ¡Ah, Dios! Pero primero me enseñó, pues, mira, te voy a enseñar a sembrar maíz y frijol, dice. Te voy a, te voy a buscar tu varita, dice, me dedo pa' acá y este lado, yo te encuentro en medio. Yo tu surco te llevo. Ahora, pues, sale. Entonces, ya no quería ir a la media, voy. ¡Oh, calamera, ahora cuando el fajazo! Me iba a matar mi papá. No, no, usted no es familia, no es familia del pacho. ¡Cabos, Miguel! No te sembraron pie. ¡Y va a TV, papi! ¡Mira, va a TV! Mira, si quieres estudiar, tú eres mi único hijito, dice. Si quieres estudiar, te voy a apoyar mucho. Era bien codísimo, papá. Ni utilizamos changlanar, descalzo. No, no, no hay codicia, no hay. ¡Guardó! ¡Tú vos dinero, papá! ¡Tú vos dinero, papá! ¡Tú vos dinero, papá! Mira, ¿quién lo vino a acabar la paga? Ya, vos, ya, mi madrasta, vos. Es que no estaba sembrado bien. ¡No, ya, 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 pero mi padre me lo... Sí, ya, pues, me quise mucho, pero mira, la que me hizo un... ¡Ah! Estamos jugando, pues. Jugando, de café, corrando café. Me tu café también a mis padres. ¡Cuándo llegó mi padre! Dice, hijito, ¿qué están haciendo? ¡Órale! ¡Oh, supe lo papea! Se mereció, fue la espalda del macho. ¡Oh, me sangró! Pero mi mamá me quiso mucho. Fue lo que pegaste a tu hijo. Sí, enojaron mucho. Me quiso mucho mi padre. No, ya está ahí a mí, a mi madrecita. ¡Qué bueno, qué grande! A ver, vamos a parar por acá. Madre chula, ¿ustedes son esposas? Sí. ¿Cuánto llevan de casados? 25 años. ¿25 años de casados? Sí, sí, ya de casados. ¿Y hasta la fecha? Y hasta la fecha. ¿Se aman con todo el corazón? Sí, sí. ¿Cuál ha sido el momento más difícil que han enfrentado como marido y mujer? ¿Cuál ha sido la etapa más difícil durante su matrimonio? ¿El más difícil? El etapa es un tante. ¿Es mujerieto? No. ¡Qué poco! ¿Es mujer ese que dice? Soy gay. ¡Ey! ¡Ey! Estaban las pequeñas chicas. ¡Fue la que te llevas a serata! ¡Mira para arriba! ¡No mira para abajo! Le dije, pues no. Bueno, bueno. ¿Cuál ha sido la etapa más difícil, Maldonio? ¿Cuál ha sido la etapa más difícil? No precisamente económica. ¿Cuál ha sido que digan? Hemos pasado por esta dificultad y la liberamos, porque seguimos juntos. Ahora, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? Le va a traer otra chica. ¿Cuál sería? Más difícil que estar uno en la casa, haciendo comida, lavando ropa, limpiando mes, comedor? La más dura, la más dura, no termina. Sí. Y él se levanta última, se levanta primera y se va a dormir a la última. Pero el hombre solo llega a sentar a comer y ya. Pues es macho, es machito. Sí, es macho. Es macho. ¿Y llegaban? ¿Llegaban? ¡Ja, ja, ja! ¿Le pegó? ¿Le pegó? ¿No? ¿Nunca le pegó? No. No, porque si iban pegados, no seguirían juntos, ¿verdad? No, 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 ya quiero un estado. ¡Ja, ja, ja! ¿Yo te digo? ¡Ay, lo quería mucho, ¿verdad? ¡Ay, esto, esto pareja! Sí, así es. ¿Cuántos hijos tienen? Tengo nueve. ¿Nueve hijos? ¡Ah, con dos, pero con usted, ¿cuántos tiene? Una. Una, no más. Una. Este, un marino. ¡Una, verdad que fue bien cogelón! ¡Ya, manco, dice! O sea, con dos, nueve, ¿cuántas mujeres? ¿Por cuántos? ¿Cuántos mujeres? ¿Seis mujeres? ¡Una, mujeres! ¡Nueve hijos! ¡Nueve hijos! ¿Esta la de tener de a menos? ¡Nueve, mira! ¡Nueve, mira! ¡Nueve, viva lejos! ¡Nueve, viva lejos! Nueve hijos, pero con su primer mujer. ¿Sí, viva lejos? Aparte, aparte tiene así. ¡Viva lejos, dice! Es Segunda y yo. Sí. Pero... Oh, ya, ya, ya. Sí, pero... ¡Ya, vamos, ya! Vamos a continuar Madre chula, cuéntenos ¿Cuántos hijos tienes? Uno ¿Un hijo de qué edad tiene? Tiene 16 años ¿Cómo ve la joven? Pues si no se cuida Nuestros hijos Pues se van por el mal camino Que puede ser Que fumen cigarro, lo nuevo es el Bay y todo eso ¿Qué es el Bay? El Bay es un cigarro electrónico Ah, ya, ya, ya ¿Ya? Ya Bueno, entonces ¿Cómo se llama esa conexión a la que yo? Sí, claro, pues ¿Pero le digo que? Yo siempre he dicho que la educación se llama La educación viene de casa Ah, sí, pues, ¿por qué le digo que? ¿Si uno forma bien con los hijos? Mi hijo lo formé desde Desde que nació Porque Él estuvo siempre Este En mi iglesia Junto conmigo Y lógico que mi esposo también Pero ya ahorita Sus 16 años Ya va en la prepa Tercer semestre ¿Cómo lo ve? ¿Rebelde o tranquilo? Este, ya Ya lo veo más tranquilo Pero sí, le tengo que estar diciendo las cosas Un ejemplo Un ejemplo es Fumar cigarro ¿Fuma? No, no fuma Pero le digo, pues, que un ejemplo de que la juventud se pierde Fumar cigarro O el Bay De todos modos Afectan a su pulmón Siempre Una cosa te lleva Y el Y el alcohol Te lleva la droga Ah, sí Pero ¿Usted cree Que los malos amigos influyen? Sí, pudiera ser que sí Porque Porque, este Bueno, mi hijo Mi hijo Mi hijo lo sé Lo sé sus amistades que tiene O si tiene una novia También lo sé Que tiene su novia Y qué tipo de novia te ve Y qué tipo de amigos Porque yo se los digo, claro Este Suponiendo que tu amigo O tu amigo se drogue No sé Con la droga más fácil La La marihuana, ¿no? Y si se droga Pues Si tú no lo haces Pero Si lo estás sintiendo el humo Lógico es que Te va a afectar También se echa su churro Aunque no sea Se va a afectar Se va a afectar porque Como dice ese dicho Que Este El que lo fuma No le hace nada Pero el que lo siente Es un fumador pasivo Claro Ajá Me hace más daño Al fumador pasivo Lógico Madre, regálenme Para toda la gente Que va a ver este video Un consejo Les pídase A través de un mensaje Un consejo ¿Qué le diría la gente Que lo sabe? Que el que no oye Consejos de sus padres No llega viejo Y lógico Es que se pierden En el camino Porque no quieren Obedecer a sus padres Yo doy ese ejemplo Porque mi hijo Si me obedece Felicidades Vamos a empezar Muchísimas gracias Regáleme Un mensajito Despídase De este video Con un mensaje Con un consejo De vida Pues de mis nietos De mis hijos Pues Como dice la La hermana Pues Si no lo aconsejamos Al Al chiquitos O A Cuando Vienen creciendo Pues ya de grande Pues ya no lo Obedece Ya no obedece uno Por más que lo pega uno Pues ya no Ya no O sea que hay que Enderezarlo A tiempo Pues siga hablándolo Madre chula Regáleme un consejo Regáleme un mensaje Para la gente Que vaya a ver Este video Regáleme un consejo Un mensaje Pues yo aconsejo Mis nietos Que se porten bien Porque este Para que no No les pase nada Pues Que se lleven bien Que obedezcan A sus padres Que obedezcan A sus padres El consejo Que uno Se les da Bueno Madre chula Muchísimas gracias A ver usted Que antes Anda muy Este Guaguarón Ya va Mere Despídete 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 De toda la gente Que va a ver este video Exactamente Con una frase No Con un consejo Que les dice Ya vete a los nietos A los niños Mira Hay que educar Muy bonito Antes que lo educes Mira Quien es pequeñito Te obedece Como Padre que es Dependiendo Como es el abuelito Es buena gente Te van a obedecer Pero Ya de grande Mira Téngase 8 años 10 años 15 años Ni tus nietos Ni mis Propos Mis hijos Mira Van a encontrar Amigos Van a encontrar Amigos Mira Ahí lo van A este Ya perder Le dicen Ey Amigo Vamos Otro lado Vamos a pasear ¿Cuál vale? ¿Dónde lo va a llevar? Llevo Refresito amargo Ahí viene Perdiendo Un niño Poco a poco Ya después ¿Se toma? No llevo 8 horas Sin tomar Bueno pues El día de hoy Desde La colonia Las Bajas Los Ángeles La frontera norte Van a chiapaneco Con nuestros adultos mayores Diciéndoles Vivan mis abuelitos Vivan nuestra gente Más sabios Libres visiones Espero que les guste ¡Gracias! 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 ¡Gracias!